Hola, ¿qué tal amigos de Tu Espacio Estelar? Mi nombre es Anaía Costa y el día de hoy tenemos una cápsula muy especial para ustedes. Vamos a conocer lo que es la hidrolipocasia ultrasonica o mejor conocido como liposucción sin bisturí. Quédense con nosotros y vamos a ver las siguientes imágenes. La hidrolipocasia ultrasonica es un tratamiento en la medicina estética la cual está indicada para quema y destrucción de grasa. Esta técnica tiene un porcentaje de efectividad de 1,92% hasta un 97% de efectividad en comparación con otro tipo de técnicas de aplicación de quema y destrucción de grasa. El primer paso que nosotros vamos a realizar es preparar toda nuestra solución en nuestro cloruro de sodio el cual contiene el 0.9% de cloruro de sodio. Adicional a este le vamos a agregar 10 ampolletas o lo equivalente a 50 ml de mesoterapia lipídica ablativa. Puede ser algún tipo de lipoenzima, puede ser mesoterapia reductiva, ultrarreductiva, superreductiva. Cualquiera de estos cócteles te van a ser bastante benéficos para esta aplicación. Adicional le vamos a agregar 5 ml de bicarbonato de sodio al 7.5% para reducir lo que es el porcentaje de acidez y a tu paciente no le vaya a arder. Como punto final podemos agregar lo que es la lidocaina al 1% para que tu paciente no vaya a sentir ningún dolor. Antes de iniciar con el tratamiento es importante realizar una asepsia adecuada en la piel de tu paciente y vamos a colocar en micropápulas lidocaina al 1% antes de introducir nuestro catéter de 20. Esta técnica se le puede aplicar a pacientes que tengan grasita localizada ya sea con sobrepeso o incluso con obesidad, también en personas quienes están dentro de su talla y de su peso. Esta técnica no es dolorosa, es una técnica no riesgosa y sobre todo bastante efectiva. Al momento de aplicarlo a nuestros pacientes, ellos no sienten ninguna molestia, ningún dolor y con el paso aproximadamente de una semana van a ver los resultados y efectos finales de esa aplicación. Por lo regular se logran bajar de 1 a 2 centímetros como mínimo y máximo 8 centímetros es lo que se ha logrado bajar. En promedio se logra bajar de entre 4 a 5 centímetros por cada sesión. Este tratamiento únicamente está contraindicado en personas en estado de gestación, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Como tal, no te va a interferir con ningún tipo de medicamentos o con algún otro tipo de tratamiento médico que tú te estés realizando. Puedes acudir para una cita de valoración previa para que nuestros especialistas y profesionales en la salud te puedan recomendar este tipo de técnica y si eres candidato o no aplicártela. Después de haber terminado de realizar nuestra aplicación, aproximadamente 300 mililitros de nuestra solución vamos a pasar con nuestra cavitación. Esta nos va a ayudar a destruir nuestra grasa haciendo unos choques internos para que se deshagan y de esta manera mi paciente lo pueda deshacer mediante la orina o mediante sus heces fecales. Bueno amigos, pues eso fue todo por el momento. Si ustedes siguen teniendo más dudas nos pueden contactar. Les recuerdo, mi nombre es Anaía Costa. Me pueden encontrar en Facebook como Procedimientos Capec o también nos pueden contactar a través de Vida Saludable Spa. Estamos a ustedes para servirles. De igual manera, si se quieren continuar haciendo estos tratamientos pueden acudir con nosotros. Que pasen muy buen día y continuamos en tu espacio estelar. ¡Suscríbete!